Mi nombre es Alfredo González Reynoso, yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, doy clases en las carreras de Comunicación y Literatura. Además de docente, soy escritor, tengo un par de libros publicados. Hace dos años se publicó Choque, Rupturas, Espectro, es un libro donde abordo el arte fronterizo, desde distintas disciplinas, el cine, la literatura, las artes plásticas, y además de eso, otro libro que se titula La escena del crimen, que es una reflexión en torno a la crítica de cine y al análisis cinematográfico, con diferentes casos en distintas geografías. Y además de eso también tengo trabajo en relación a la producción documental, particularmente un mediometraje que se titula Matai, sobre la obra filosófica de Horst Matai, un personaje de origen alemán que, digamos, radicó aquí en Tijuana, y desde acá generó una producción filosófica en torno a lo que en filosofía llaman los filósofos presocráticos. Me muevo sobre todo en la escritura, en la parte del ensayo particularmente, ensayo, análisis, y muy cercano a la crítica de arte, a la crítica cinematográfica, por otro lado, la producción audiovisual, que es un área que no he desarrollado tanto, pero me he movido ahí, he estado trabajando en producción documental, y además estoy actualmente realizando una película en ese sentido. También, digamos, la parte académica en general, o sea, la docencia y la investigación. He tenido algunos temas de interés, por ejemplo, el trabajo en torno a la frontera y lo que implica tener una, digamos, una cultura fronteriza, un arte fronterizo, la producción que se ha dado artística en la ciudad, es un tema de mi interés, particularmente la producción cinematográfica, local e internacional. La cuestión musical creo que es otro tema importante en mi trabajo, particularmente la producción musical en la frontera, en la ciudad. Y además se han abierto nuevos temas recientemente, por ejemplo, un tema que ahorita me está llamando mi atención, tiene que ver no solamente con cines, sino en general las producciones audiovisuales que se producen, que se generan a partir de medios como internet, videojuegos, etcétera, redes sociales. Y en ese campo es donde he estado moviéndome últimamente. Me parece que en la sociedad contemporánea estamos cada vez más indiscuidos en una producción muy intensa de imágenes, particularmente imágenes en movimiento, que tienen que ver con el lenguaje audiovisual. Y me parece también que el estudio de este fenómeno en la sociedad contemporánea, donde cotidianamente estamos consumiendo y relacionándonos con imágenes, nos lleva a un análisis de la cultura más que interesante. Es decir, me parece que el estudio de las narrativas audiovisuales es un perfecto síntoma de nuestra época. Este año fue un año interesante para el trabajo que he realizado, sobre todo en la parte docente, porque junto con dos amigos, dos buenos amigos míos, realicé un colectivo de investigación y de docencia que titulamos Seminario Permanente de Teoría Contemporánea. Estamos Carla Villapudua, Cristian Conrado Pardo y yo, realizándolo desde hace unos meses. Y ha sido un proyecto muy fértil, en el sentido de que en los pocos meses que llevamos se han generado dos talleres de teoría y de filosofía, particularmente. Un taller que se dio en torno al estatus de la filosofía después del atentado de las Torres Gemelas. Estuvimos leyendo autores que hablaron del tema y la manera en que se entienda la filosofía en el siglo XXI. Y por el otro lado, de manera mucho más reciente, concluimos un taller de filosofía sobre lo que llaman nuevos realismos, nuevos materialismos, que es una reflexión desde la filosofía en torno al estatus de la realidad, de las cosas, de los objetos, del mundo. ¿Si acaso podemos acceder de manera filosófica a un conocimiento sobre la realidad o no? Este tipo de preguntas han estado planteándose de manera muy reciente en la filosofía. Estamos hablando de libros de 2, 3, 10 años, 15, en los últimos par de décadas, que han estado generando muchísimo debate en la filosofía contemporánea. Y entonces aquí en Tijuana, de manera casi a la vanguardia en ese sentido, generamos este taller que no se había dado en el país, discutiendo este tipo de propuestas filosóficas. Además del Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, he estado colaborando en un proyecto que dirige y fundó Juan Alberto Apodaca, un investigador de cine aquí en Tijuana. Desde esta colaboración, bueno, he estado ayudando en la parte académica, en la parte logística, de un foro que titula Apodaca, el foro de análisis cinematográfico o FACINE. ya tiene algunos años funcionando en la ciudad y cada año me parece que ha estado madurando muchísimo ese proyecto y pues en ese sentido ha estado también una colaboración interesante desde la parte, digamos, logística, pero también creativa o más particularmente académica, es decir, presentando ponencias, generando mesas de debate, etc. ¡Suscríbete al canal!